Oye, compa, aquí son los taquitos de salchicha A huevo, aquí son los originales Tapos de salchicha roja Estilo Villaidago Estilo Villaidago, a ver carnal, pues queremos ver esa magia Pues guacha nada más, ahorita vendrás ¿Eso qué viene siendo? ¿Vistecito? Sí, vistec de pulpa negra Pulpa negra, eso es calidad, ¿verdad? Sí Oye, ¿eso de los remojas acá? ¿Qué onda? Es pura mantequita de puerco Ah, pero un como los taquitos estilo Ciudad de México Estilo Toluca Esos suaderos Oye, ¿por qué le hacen eso para que se doren más chingos? Para que se use esa rayita, siempre me he preguntado Los famosos cuadritos que se le ponen Es como, el suadero es una carne muy magra, muy dura Se le pone para que Se puedan coser y dorar Si no, tardaría mucho, digamos, ¿verdad? Sí Y aquí nada más, por ejemplo, nosotros abrimos como a las 3 Llegamos como a las 3 Y tenemos el suadero unas 3, 4 horas Aquí, güey Órale, carnal Oye, pero yo ahorita vi que le echaba su grasita y todo A ver Dicen por ahí, bueno, no sé si dicen Creo que a lo mejor yo lo inventé Si está grasoso Está sabroso Está sabroso Su salecita A ver, me voy a pasar de este lado, carnal Porque la bolsita ahí nos anda Nos anda Estorbando Cebollita, salchicha Y allá traemos la longaniza de afuera La longaniza de afuera, ¿qué puede? Aquí está Bien, toluca Ah, es toluqueña Pura calidad, ¿no? Y luego hay una verde también, ¿no? Ah, sí, la longaniza verde Pero esa sí no No, no la andas manejando ahorita O sea, aquí la raza no la cumbo, güey Oye, pero sí está buena Bueno, yo la he probado Ah, sí Y tengo algo La otra, yo no sé que le echan a la longaniza verde Que agarra ese color verde Ha de ser algo ahí En este secreto Miren el carnal Aquí, ¿cómo se coza? Se parece que me hace despacito Es rápido Ahorita ya la acaba de subir Pero, por ejemplo El suadero lo dejo remojando en manteca Lo dejo remojando para que Que vaya como tipo Entre cociendo y como tipo carnita Ah, ok Que se vaya cociendo Pero a la vez dorando Igual, enseñalo otra vez Porque ya ves que traemos la luz apagada, carnal Mira Agárrate la pinza Porque luego la gente y ya Ahí está, ahí está Oye, pues agítate unos Tres de suaderito Y no, agítate de salchicha también Ahí está ¿Cuántos quieres salchicha? Pero, ¿cómo es? ¿La pica la salchicha o qué? Va entera Va entera, ok ¿Cómo va? A ver Mira, pues Avientate Dos de salchicha y dos de suadero ¿Se podrá? Ya está Los de salchicha No, pues aquí tienes de todo Tienes suadero Estilo Ciudad de México Tienes de salchicha Estilo Vidalgo Nayarit O hay otro lugar en el mundo Donde se hagan taquitos de salchicha Pudiera ser, ¿verdad? Pero no sabemos Hasta ahorita Bueno, la historia cuenta Que un señor de Michoacán O Guanajuato, no me acuerdo De Moroleón Él trajo contigo Una Una receta Que era Pues económica Y cuando llegó al pueblo El día de Hidalgo Este Así se acostumbraba Y pues la gente Allí era muy pobre Cuenta Que desde el tiempo Del preto Crispín Te tocó escuchar Te tocó escuchar Me escuché, sí, sí Le hicieron un corrido Muy original Que en el estado de la Hidalgo El preto Crispín Pues la gente antes de él Era muy pobrecita Y trajeron los tacos Consigo de salchicha Para poder Que sea más económico Sí, más accesible Más accesible Que con carne Pero a mí me han platicado Que son una delicia Que son ricos Pero suena raro Pero que es sabroso Sí, está bueno La verdad Sí, está Sí, está Este Ricos Así como se Así como se escucha Sabe Y sí Ya nos dio probar Por ahí unos trocitos De De suadero Y la verdad Que sí le quedó Comar al Jimbo ¿Verdad? Compa Si se les hace conocido ¿Por qué es? Es el Jimbo El cuento chiste En ocasiones El Jimbo Acevedo ¿Verdad? Haces la lucha Por hacer feliz Y reír a la gente Un rato, ¿no? Feliz y contenta A los borrachines En el bicho, ¿no? Dijo mi mamá Que iba a terminar Como Que iba a terminar Alegrando A culo borracho Se cumplió la profecía Oye, el papelito Entonces Para mí como que Traes una técnica Aquí como Chilangona, ¿no? Sí Sí Se usa para que Por ejemplo Como aquí En Nayarit Este O sea Se acostumbra Que le pongan La bolsa Pero como Se pone muy dura La 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 tortilla No, se pone muy caliente Perdón La tortilla Ah, la puede derretir Se derrite Y la Se echa musca Pues Exacto Ah, ok Tú sabías ese dato Científico De por qué Se usa el papelito Yo pensé que se veía Más chingón En el papelito Pues sí Se usa más La salchicha Tal cual Así va la salchicha Es como si fuera un hot dog Pero en taco Exacto El taco dog ¿Con todo? Sí, carnal Eso va a ser panuita Le servimos a mi compa Raúl Lo primero hay que sacarle la chamba Hay que sacar el Mi modo Raúl No, sí Está bien Está bien Salta Salchita Sí Tú se la pones aquí Que es suave Es una No me digas eso Mírame Me prendo Porque no es picante Me gusta sufrirle ¿Sabes? Me castigo yo solo Famosos tacos de salchicha Tacos zanjuda Zanjuda Mira Ahí va Ese es Ese es un taquito de salchicha Raúl Yo nunca los he probado Sí, querido Fíjate Ya morras el viaje Dimo Para ir para allá Y agarran un sabor bien especial Con la mantequita, ¿no? No crean que es como sacar una salchicha del refri No, es diferente Güey, yo no sabía yo que estaba así de bueno esto Están buenos Raúl Te vas a dar gallo, mira Están curiosas las salchichas Es como Van chiquitas Es como mini, no sé Mira papá Vamos a probar este de suadero Cuando voy a ir a Ciudad de México Los de suadero Son mis favoritos, mira Les da el humo, ¿verdad? Parece poseído Que barbaridad Es muy bueno Chulada Raúl Ahora sí que Ya que cortarle a Raúlito No, para entrarle como se debe de Vámonos Es en la avenida de los sauces Antes de que se vaya en la avenida de los sauces Aquí frente a una, es una primaria Hay una farmacia que haya sentado O a dos lugares de aquí Pero, eh Vénganse No, no 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 No